Bueno, vamos a hacer este tema del señor Henry Stephen, interpretado a Henry Stephen. Te he perdido, en una versión tipo onda nueva. Estoy acompañado acá del maestro Jesús Córdoba. Sí. Ahora que mis noches son oscuras, sin tus labios erudir, ahora que me brilla la luz de nuestra estrella, el tiempo de recuerdos. Dios, canto a ti, canto a ti que te he perdido como el músico a su canción. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Amor, así pasó. Es tarde, ya lo sé, pedir que vuelvas. Te he perdido como fue el marido que renuncia al sol y al mar. Te he perdido como por su andar, perdido a Dios, el pecador. Amor, así perdí mis sueños de felicidad. Amor, así perdí mis sueños de felicidad. Amor, así pasó. Es tarde, ya lo sé, pedir que vuelvas. Amor, así perdí mis sueños de felicidad. ¡Felicidad!